Hoy traigo pa' de los firmes, la pobreza se acabó Si alguien traga más corriente, hoy trago de lo mejor Se regresa, si se me andota, dos ganas, oh el patrón La malvita pobreza era de mi compita, de mi hermano Roque Guerrero El saludito hasta Paraco, de mi Juan de Guerrero, saludito Andamos hasta por allá, hasta Jardimplón de Zaragoza A la gente que nos apoya a la distancia A la gente que nos apoya por allá, por Ciudad Valles A la gente de Monterrey, Nuevo León, el saludito, el saludito Hasta California, el saludito de este lado de las fronteras Gracias por ese apoyo recibido ¡Andale! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vaíjate conmigo! ¡Vaíjate! 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 ¡Ajá! 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 ¡Eso va a ver! ¡Legando, legando! ¡Y cargando al niño! ¡Uh! 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 ¡Eso ya se fuza! ¡Bueno, oiga! ¡Suposo, genial! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá! 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 No te canses No te quiero Voy a casar, pero primero, pero primero La vida quiero gozar, lo que yo quiero, lo que yo quiero Uno quiere encontrar, pero que tenga mucho dinero Para yo no trabajar ¡Suscríbete al canal! Buenas noches, gracias, gracias por esos maravillosos aplausos Gracias por ese apoyo recibido en nuestra carrera Que ya son casi 20 años con Colocón Huasteca Pues aquí estamos para servirle a mis amigos Mientras Dios nos permita, vamos a seguir Vamos a seguir por acá llegando a las Huastecas ¡Sale! Se nos acerca una damita que se está escondiendo Dentro de las bocinas ¿Y a qué creen que viene esta noche? No se te imaginan No tienen una idea que viene ¡Sálcate por acá! ¡Sálcate por aquí! ¡Sálcate! Así despacito Se ve con cara de enamorada Se ve con cara de enamorada Pues Yo nomás te voy a Voy a servir así como Sigue feo pero te voy a servir como de alcahuete Sigue un poquito feo ¡Ándale pez! Pues le quiere proponer Matrimonio A un caballero ¡Ándale! A Freddy García A Freddy García ¿Dónde está Freddy García? ¿Si vino? ¿Si vino? Pues esta nos visita Esta damita hermosa Se llama Abril Hernández Le quiere proponer matrimonio a Freddy García Así es que A ver que se apresente Freddy García Porque aquí lo está esperando Con el anillo La guapísima Abril Aquí está el anillo Así es que A ver mi querido Freddy Acércate para acá Acércate para acá Acércate para acá ¿Por qué? Porque si no te la ganan Acércate para acá Porque si no se va a entrar otro caballero Otro gallo Ahí vienen ¡Órale! 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 ¡Arriba las mujeres! La verdad Mujeres valientes Como Abril Son poquitas Poquitas y bien sinceras Así es que ¡Órale Freddy! ¡Órale! ¡Órale! A ver ¡Órale! ¡Órale! ¡Órale a pasarlo Y dale el anillo! Ustedes son presentes Ustedes son testigos Son testigos Que vivan amor ¡Órale! ¡Órale! ¿Cómo habrá de ser? Está contando de nervios a todos los vecinos Por regalarme el amor Por ponerte mi camino No voy a no esperar En mi cama no llegar Porque he venido a alegrar Tu sonrisa en mi alma ¿Cómo habrá de ser? Divertidad Camable Que venga la voz En especial No más Voy a alegrarte Me encanta el mar Yo me salto también Y me tendré concreto Entre tu piel Me salto de amor Con tu cama me encantas Tus ojos, tu cuerpo Me hace enloquecer De la cabeza a los pies Sencillamente Por regalarme a una princesa Por regalarme a una princesa Contigo no hay temor No hay frío en mi corazón No hay barreras, no hay tristeza Eres mi sueño de amor Eres mi sueño de amor Y escaparme del hogar Y escaparme del grano Y un día de la noticia Que me tiene atrapado De la de las plantaciones Y tu madre y profundo Cuando me lo abrazó Para mí empezar lo vamos, un fin de semana No te siento en tu bello, y de mí me hacen falta No debes ver el juego, y los que vengan y van Y descubro que vengan, que no va a un día en tu vida Te imaginas un fin de semana, donde estemos juntos Pero al fin de semana, y con la cerveza que se quiere Encierre mil pedazos, y por desaparecerme Tres noches en tu corazón Amor, amor Ha decidido poner frío nuestra historia Y yo me encuentro la manera de aceptarlo Dejate que te vayas, me encanta de ti en la vida Te vas, te vas, y con tu adiós te llevarán todos mis sueños Porque después de ti ya nada más me importa No sabes cuánto dieras, porque de mí jamás me encuentro Voy a llorar por ti, cariño mío Voy a extrañarte cada día de mi existir Y vuelvo a ir por ti, cariño mío Porque me dejas, amor mío, a sufrir Y esto quedó Solo sí Tío André pues ya te pusimos románticos esta noche Tenemos para acá saluditos A una conquisita Allá va la maestra Holquita Me puede cantar Debe decir que le eche una vuelta a la conci Gracias André Vamos a continuar por acá con una conquisita que nos están pidiendo por acá Para... Ah, nos están pidiendo por aquí también el panadero Para todos los panaderos de Tamasunchale Allá para... Allá para bar el... Bar Cuchitril Allá para bar Cuchitril Y la familia Sandoval de Colonia Colonia Valles André Ahí está el saludito, saludito, gracias Avanzamos por acá, Rimo de Cumbia Vamos allá ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ará... Guasar... ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Guasan... Guaú... Guaúvām... Guaú... ¡Vamos allá! Guaú... Guaúv fondo mía desde aquí... Guaúv Aquí para que tú2 ¡Sol! No 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 No, 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 no ¡Uuuh! ¡Agránle! Yo voy a ver si estás grabando, ¿no? ¡Ese es el rojo, duro! ¡Suscríbete!